Jan Bocellu, Eduardo Vargas, José Pedro Fuenzalida, Sebastián Vegas, Ángel Enríquez, Carlos Carmona, Junior Fernández, Crito Fertoselli y Leonardo Valencia harán escala en Nueva York para seguir hacia el oriente. Este jueves se sumará el resto de los convocados y el cuerpo técnico de la selección nacional. La mejor manera es bajar el debut. Acostumbrarse, bueno, ya veníamos más o menos con esa idea. Y nada, esperar hasta el once para jugar. Con ganas de jugar, con ganas de demostrar por qué fue nominado. Muy cansador el viaje. Sí, sí, la verdad muy largo. Yo creo que habré dormido la mitad y también muy cansado, aunque haya dormido la mitad. Ahí está entonces lo que le comentábamos, la primera...